Hola a todos a otro capítulo más de Tencho Bueno, vamos a continuar con la historia Que bueno, ya hemos hecho, por lo visto, la primera de Yukimaru Ahora nos toca con Ayame, así que vamos a ver qué detalle este personaje Salva a la princesa Sí, comenzar misión Por favor, que no sea tan complicada Esa patada de ese cubo habrá dolido No solo desapareció, maldita Ya, 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 ya ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¿Qué pasó? Ya me estaba asustando No bajes la guardia y exploras cuidadosamente el área No creas caer en una trampa enemiga Ok, perfecto No sé a trampa con qué te refieres, pero bueno Ah, no tengo agua, no tengo agua Ok, ok ¿Qué es esto? Ah, ok, ok Ok, el kunai mata de un solo Cuando hayas descontrolado al enemigo, láncate con tu arma preferida O shuriken o kunai Para acabarlo, nunca sabrá que le pegó Ah, ok, ok Que se cuesta como arma Ok, ok A ver No, 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 no Ya empezamos Ya empezamos Ok No, 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 no A ver Se va para atrás Para atrás A ver, a ver si podemos A ver si llegamos, 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 llegamos Toma Se ve que hasta acá lleva el japonés Piedras Oh, oh, oh La bomba, la bomba, me, me, me Prefiero la bomba A ver Vamos con la bomba No, 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 no Deja eso Deja eso Ahí estamos A ver Supongo que por acá no habrá nada, ¿no? Por la duda Oh Capaz que había un mapa o algo por el estilo Pero no, ni nada ¿Qué? Que acaba de pasar Que acaba de pasar Oh Le agarré la espada No, 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 no Ok Ok Ah, faltó muy poco Un píxel lo mal quedó Ok Bien No importa, me han protegido Listo, muerto Ahora bien ¿El otro de dónde carajo salió? A ver si me meto por acá ¿Puedo? Si puedo Ok, acá está el otro No, mejor vamos a esperar A ver Vamos a esperar Vamos a esperar Se ve que da una vuelta o algo Vamos a esperar que aparezca por este lado Ok Ok A ver ¿Se puede matar por acá? ¿Se puede? No, no, se puede ¿No se puede? No, no Ok A ver si lo podía matar Estando ahí escondido Ahí abajo Pero se ve que no Vamos a apagar esto Por las dudas Vamos Ah, mirá Acá hay otro ninja Ahí tirado ¿Lo puedo matar así? ¿Sí? Toma Muerto Por las dudas me fijo Apagamos Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Viene para acá? No, creo que no Vamos a matar a que está acá por lo menos Toma Muerto Ok Se está yendo Me pongo por acá Y no veo que haya nadie Nos movemos de a poquito Llovia, no hay nadie Ahora, esperamos que se vaya Listo, muerto Vámonos Bien, bien, bien A ver Al norte del campamento ¡Ah, un gatito! ¿Qué? El gato Shinobu es como un segundo par de ojos Envíalo a sus lugares estrechos y podrás agarrar objetos ahí escondidos Su vista nocturna también le permitirá descubrir a los enemigos en la oscuridad ¡Oh, oh! ¡Viva los necos! ¡Viva los necos! A ver ¡Oh! ¡Qué suerte! Nada personal, compañero Toma ya ¿Te puedo robar el arma de algo? No, no, solamente son los kunai A ver Sigamos con esto Aga, ahí hay otro Sí, voy a tener que agarrar Esto sí o sí Ahí agarramos al gato Ya agarramos al gato A ver Toma Te pasa por esconderte mal Ah, ahí hay otro Están por... Están por todos lados Yo acabo de dejar un gato Pero yo tengo uno Así que... Eh... Tiene que haber... Exactamente Tiene que haber algo ahí arriba A ver A ver Listo Supongo que sea el último O espero que sea el último ¿Eh? ¿Qué hay acá? ¿Hay algo? Ah, ok No, 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 nada Yo también por aquí carajo voy Tiene la esperanza de tener... De encontrar, mejor dicho Ah, y un mapa Pero se ve que no ¿Qué me tiró? Ah, otro kunai Ok, ok, ok Uh, allá hay otro Pero ese... ¿Qué tiene ese ahí? Que tiene una caja A ver Viene para acá Ok Viene para acá Viene para acá Sí, vino para acá ¿Lo puedo matar? ¿Puedo matar? Sí, lo puedo matar Toma Toma No sé qué... ¿Qué es la caja? La caja, la caja, la caja A ver No hay nadie, ¿no? No, ok ¿Qué es esto? Sí ¿Explosivo? ¿Esto explota? Supongo que el gato puede pasar por acá A ver Vamos a utilizar al gato Míralo, míralo Dale, ve Eje, somos un gato Ojo, míralo, míralo, míralo Míralo A ver No puedo hacer nada Hola Hola Es que soy un gato Soy un gato Ya está, es el mejor juego del mundo Soy un gato Mira Es que lástima que no puedo mirar O sí Mira Mírame Mírame Mira que lindo soy Por favor, dime que te rascas Dime que te rascas Eh, no Solamente está moviendo la cabeza A ver si te rascas No, creo que no te rascas Eh, bueno Supongo que lo dejamos a cabo O sea, a los gatos no les gusta el agua Y esta caja, ¿para qué carajo es? Ah, mira Ahí veo uno A ver No, no hace nada No sé para qué es esa caja Eh, bueno Al que está acá le podemos tirar esto No, 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 no Ok, me ve Eh Es que No, 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 no Tira, tira No, no Ah, ya, ya, ya Ahora Ahora tiramos acá Ahí Y listo No me ve Y listo ¿Cuántas kunais tengo? Tengo tres Tengo tres ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejabas y pasaba nomás? Esa caja No sé para qué será esa caja A ver ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Usámoslo Eh A ver Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya Y acá estaba el otro Estoy viendo Pero, por lo visto no te puedo hacer nada Por alguna extraña razón Ah, y acá tenía que usar el gato Acá puede pasar el gato Si lo sabía ¿Hay otro gato? No Que yo esté viendo, no Ok, oh, viene para acá, viene para acá No sé si es buena idea que yo esté acá, pero bueno Por acá va que lo loco No, 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 no No, 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 no Por la duda si yo me voy para otro lado Ah, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Puedo no te cuelgas? Ahí estamos Por la duda Vamos a esperar a que se le pase Listo Listo Adelantamos esta parte Ok, está ahí ¿Hasta dónde va? Ajá Y ahora Se va para atrás Perfecto Lo seguimos A ver si me da tiempo Estamos a la Encima estamos justo al lado de la puerta Bien No Ah Escuchó el charco El agua que está ahí atrás Ay, qué boludo Mira para el otro lado El agua Eso fue lo que escuchó No Bastante bien La verdad que no, no, no No imaginé que el agua lo iba a alertar Será matarlo Pero Metido acá dentro Espera a que él venga Y lo matamos Así de fácil Toma ya Che, ¿por qué saltó agua si lo acabo de tirar acá adentro? Cinemática A ver qué pasa ¿La acaba de matar? ¿O estaba durmiendo? Ok Vamos a matar al que veo Que está acá arriba Listo Ok No fue buena idea Pero No, no, no Es que Estoy jodido Estoy jodido Apagamos esto Y ustedes no vieron nunca nada Escóndete, escóndete Sí, por qué escóndete Vamos a quedarnos acá Hasta que se le pase la tontería Ok Loco Vamos a ver Hasta dónde va Mátalo, mátalo Bien No sé qué me habrá tirado Pero bien ¿Qué es? ¿De barajo me tiraste? Ah, una espada Ok Es que la piedra No quiero que lo mate No te voy a tirarle la piedra Y que se vaya para atrás Y que se muera quemado Pero no No pasa nada Ok Oh, ¿ahí sí? Oh Es lo que quería hacer Por las dudas Yo lo apago Ah, es que aún Vamos a prevenir Por las dudas Mejor tener oscuridad Ya que somos unos ninjas De élite Hay que mantener El profesionalismo Gato Ok La pregunta En el millón Ah, sí Ya sé Pasar por acá Acá había uno ¿No? Sí Ok ¿Cómo lo mato? El gato Usando el gato A ver Gato D A ver Ahora soy un gatito ¿Qué es esto? Ah, un gunai Toma Te dejo eso Ahora a ver ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay? A ver Tú estás tú Está este Que no sé ¿Qué carajo será esto? Me lo llevo Hola Soy un gatito Que tiene una Pelo Una Cosa en la boca Y claro No es nada Pero nada Sospechoso Que un gato Lleve algo No sé Es una bomba O algo en la boca Acá puedo saltar Ok ¿Puedo pasar por acá? No No puedo Es que esas cajas No sé si son explosivos No sé lo que son Pero bueno Y también te dejo Esto Y me voy Gracias gatito No pasa nada A ver Es que No sé Si me lo suponía Entonces esto no sirve Un camba Acá es un tipo de bomba Arroja a una Al enemigo Y la explosión Lo matará Al instante O por una De la pared No creo Ah El gato Capaz Usando al gato Para llenar la bomba Y que explote Creo Es que Toma A ver Si me voy Para acá Bueno Esta no era Esta no era Esta no era la idea Uh Uh Oh Mátalo 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 Muerto 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 Yo de que El loco Está mirando Para acá Así que Para este lado No está viendo A ver Utilizando esta bomba O sea No entendí muy bien La explicación Onda La tiramos Ah Ok Perfecto Ya es que Yo me esperaba Que te apareciera Cuando lo quieres matar La pantalla azul Onda Cuando te das un kunai O algo por el estilo Yo esperaba Ese efecto En ocho minutos Lo hacen Ahora voy al japonés Una trampa ¿Eso es la trampa? Vamos a guardar También que me he tomado Mi He tardado Pero yo creo que Lo he hecho Medianamente bien Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video